Vamos ahora a revisar noticias internacionales y partimos con una nueva masacre en Estados Unidos. Al menos seis personas murieron y otras treinta quedaron heridas luego de que un atacante armado disparara en medio de un desfile para celebrar el Día de la Independencia, el 4 de julio, que es la fiesta nacional de Estados Unidos. Esto ocurrió en el estado de Illinois. El incidente ocurrió en la localidad de Highland Park, en que se vivieron escenas de pánico. Pero pasadas las diez de la mañana, en medio de este desfile, comenzaron a escucharse los disparos. Cientos de asistentes huyeron del lugar, dejando atrás sillas, coches de niños y todo lo que habían llevado para disfrutar de este día, que es la festividad nacional de Estados Unidos. Entre las víctimas hay un ciudadano mexicano. Después de una persecución por la ciudad, esta tarde fue detenido el único sospechoso. Es un hombre que ha sido identificado como Robert Crimo, quien habría disparado desde la azotea de una tienda contra la multitud para luego escapar.